ATENCIÓN PORTENSE BIEN PORQUE LLEGÓ EL COMANDO OYE NEMA YO ME SINTO TAN ANONADADO QUE ESTOY SORPRENDIDO ESMA ESTOY PASMAO PERO COMO VAMOS A HACER? TU TRANQUILO NO TE PREOCUPO VAMOS A HACERLO AQUÍ EN EL MUEBLE MI MARIDO ES MILITAR Y NO VIENE AHORA PUES CHEVERO ENTONCES PAS LUEGO ES TARDE EXPLIQUENME ESTO ANDA PARA CIR ESTE ES TU MARIDO NO YO SOY EL EJEPO DE SEGURIDAD DE LA CASA TU CREES QUE ES JUSTO LO QUE TU ESTAS HACIENDO NO NO ES LO QUE TU PIENSAS NO NO ES LO QUE YO PIENSO ES PEOR DE AHI FALTE RESPETO YO SINO OFICIERO QUE ESTOY ASIERON NUDO PERO ES QUE HACE CALOR SI YO SI SE QUE HACE CALOR TU CREES QUE ES JUSTO ME PIDES UN PICAPOYO TE LO TRAIGO ME DICEN QUE TE PONGO UNA RECARGA TE LO TRAIGO AQUI NO FUNCA FALTA UN CARTON DE HUEVO EN LA CASA PORQUE YO TE COMPRO DE TODO Y MIRA LO QUE TU ESTAS HACIENDO NO ES JUSTO MANTE RESPETO EMA MI AMOR TE VOA A APLICAR LO QUE PASA ES COMO TU ME DISTE QUE NO TENÍAMOS DINERO Y EL BORICUA ME OFRECIÓ 300 DOLARES MIRALO AQUI PARA QUE PASAR UN MOMENTO A GRADAR DE VALLE CON EL ¿CUANTO? 300 DOLARES MIRALO AQUI AH PERO QUE UNA BORICUA BUENO SI Y NO COMO QUE SI Y NO YO NACÍ Y ME CRIE EN IWAI AJA HACE 3 MESES ME FUI PARA PUERTO RICO PERO USTED SABE QUE ESE IDIOMA SE PERA SI 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 YO ENTIENDO CUANTOS DOLARES FUE QUE DIO EL BORICUA? 300 AH TU CREES QUE ESO ES JUSTO EH? NO MI AMOR YO SE QUE NO ES JUSTO YO LO IBA A HACER A PARA VARTE ESE DINERO A TI PERO COMO NO ES JUSTO YO VOA A DEVOLVER SU DINERO EL BORICUA MIRE BORICUA ES SU DINERO NO ESPERATE UN MOMENTO ESPERATE UN MOMENTO LO QUE NO ES JUSTO MI AMOR ES QUE TU VENGA A HACER ESO EN EL SOFÁ CON EL BORICUA TU ENTIENDES QUE VA A PENSAR EL BORICUA QUE NOSOTROS NO TENEMOS CAMA VAYAN Y DISFRUTEN LA CAMA Y PENDONES BORICUA TU ENTIENDES QUE VIENE SIN LLAMA TU ENTIENDES AY BENDITO YO TE HAGO ECHORNAO YO NO PUEDO UTED ME ENTIENDO TU CABAJERO PERO SE PUENCAN CON LOS CHABOS QUE YO ME VOY Y YA UTE SABE LOS LUNES LOS MIERCOLES LOS VIERNES YO NO ESTOY AQUI EN MI CASA CUALQUIER BAILE YO TE SABE UTE PUEDE VENIR POR AQUÍ BUENO CUIDES EH MAMI PERO ES UN BACANO EL BORICUA 300 DÓLARES LO QUE EL BORICUA NO SABE QUE YO POR 300 DÓLARES ATA LO MUDO CON NOSOTROS TOTAL ESO NO SE ROMPE ESO DA PA TODO EL SE SABE CUIDAR SI PARA UN CIUDADANO EL SIEMPRE LE VE PROBLEMAS SI PARA UN CIUDADANO LO QUIERE MACUTEAR QUE ESTE BUCAKY PARECE ME HAYA QUE LO VOA REVISAR EH 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 EH